¿Qué ha sido del mono capuchino de reforma? Pues llega al bosque de Chapultepec. Según los últimos reportes, fue visto por los árboles de la tercera sección y ya reubicaron las trampas con comida. Mientras tanto, el mono capuchino ya es una celebridad en las redes sociales. Cuatro días de búsqueda y este primate sigue prófugo. 27 de marzo. Primer avistamiento. Paseo de la Reforma. La Brigada Animal de la Ciudad de México, la profe para los bomberos, policías, curiosos y hasta un dron. Todos buscaban al mono capuchino. Paseo de la Reforma era un caos. El primate escurridizo esquivó los cuatro dardos tranquilizantes que le lanzaron y comenzó a construirse su historia. Evadió a los cuerpos de rescate, pero se acercó a una vendedora de tamales que lo alimentó con un bolillo. 27 de marzo. Segundo avistamiento. Residencia de la Embajada de Estados Unidos. Tres horas de intentos. Y el mono de las lomas burlaba a las autoridades. Libertad o muerte. Comenzaron a escribir en Twitter. 28 de marzo. Tercer avistamiento. Barranca de Lomas Altas. La zona repleta de árboles dificultó la búsqueda. Pero para entonces, el mono capuchino ya era toda una celebridad en redes sociales. Los memes lo ubicaron como un personaje más popular que algunos candidatos. Y lo compararon con una secuencia de los Simpson, King Kong y hasta el planeta de los simios. En menos de 48 horas, el mono capuchino ya era toda una celebridad en Twitter. 29 de marzo. Cuarto avistamiento. Residencial Mil Cumbres. Dio señales de vida. Comió parte de la fruta que rescatistas de la Profepa dejaron en los árboles. Pero ni las mandarinas fueron suficientes y volvió a escapar. Aunque la Profepa otorga permisos para tener esta especie como mascota, nadie lo ha reclamado. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que el primate corre el riesgo de ser atacado por otros animales, por lo que es urgente rescatarlo. ¿Dónde estará el mono capuchino? Para Imagen, Brenda Rodríguez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Reprenda el nombre. Aparece la live enンプ